Como venimos haciendo junto al gobierno provincial en distintos barrios de la ciudad, como terminamos el de la carne, Casiano Casa, Asíndar, estamos hoy en este barrio de Grandol y Gutiérrez con el programa Planabre, con una inversión de 13 millones de pesos que incluye obviamente la pintura de los edificios, también el arreglo de las cloacas y formar los consorcios, que los vecinos se organicen, formen los consorcios, vamos a entregar algunas escrituras, la idea es continuar con el plan de escrituración, ustedes saben que estas viviendas Fonavi hace mucho tiempo que los vecinos viven y no tienen la escritura, el objetivo es terminar con un barrio recuperado, con las escrituras en la mano de los vecinos y obviamente con los consorcios de los edificios armados. Bueno, esta obra tiene aproximadamente dos meses de ejecución, es primera etapa, después vamos a continuar, este es uno de los edificios, a diferencia de otros, que tiene también ascensores, así que hay un plan para continuar en una nueva etapa, pero fundamentalmente hoy vamos a empezar esta etapa que tiene la calle Gutiérrez, también incluida, es decir, mejorar la calle Gutiérrez, pintar y hacer cloacas y continuar organizando a los vecinos. Si los vecinos se forman en consorcios, seguramente habrá muchas nuevas etapas que construiremos juntos ahí.